Buenas tardes El día de hoy Estamos en el mercado Y Venimos aquí Porque aquí venden mucha comida muy padre Porque hay tanta luz Y vamos a desayunar aquí Una vez que avancemos Este mercado se llama Guajang Y está en Seúl Allá, allá nos vemos más normales Y aquí venden mucha comida Este mercado está en Seúl En Yongno Oga Yongno 5 Oga Y venden de todo Aquí es donde venden pulpo vivo Que es el que está aquí atrás Gracias Miren 15 dólares el pulpo vivo Venga, vamos a ver Mira Simple lo cortan Pues vamos a ver Que puesto nos gusta Esto es una de las cosas más Que más venden aquí Se llama Bean Detox Y básicamente Agarran los granos Mira Y lo muelen Y lo mezclan con Vegetales Y ya lo fríen así Se ve rico ¿Está rico? Sí, está rico Sí, está de bueno Pero, ¿cuál es el precio de este y este? Estos vegetales Y este, ¿no? No Es que hay unos que tienen Ajá Otro Por ejemplo Ese creo que es carne Con carne Bueno Bueno, este es como Uno de los platos Más famosos De este mercado La morosa Ahí están los dumplings O sea, en lugar de tener Estas cazuelas Como allá Tienen todos Esas cazuelas Sí Eso es como la moronga Tiene Núdules Fideos transparentes Esto se llama Mayak Kimbab Que es como los rollitos Grandes Pero este se llama Mayak Porque Mayak Quiere decir como droga Y es porque se supone Que es súper adictivo Porque es muy rico Ah, ok Yo creo que Sofie y yo Vamos a probar el pulpo ¿Verdad, Sofie? ¿Vamos a comer el pulpo? Excelente Sofie y yo Vamos a probar el pulpo Voy a llorar Y está padre Porque hay muchísimos puestos Entonces pueden comer Como un platillo En cada puesto Que podemos comer Una cosa en cada puesto Miren, yo pedí Living Nemium Que es Vídeos fríos Pero con salsa Como del Living Nemium Mandú Para la muchacha Que le ponga salsa aquí Y ya ¿Fica? Yo creo que sí Un poquito Ya tenemos nuestra comida A ver, pruébalo y me das tu opinión ¿Sí? ¿Así? ¿Así ya te haces? ¿Sí? ¿Sí? No, fue caliente Soprale No, esa cosa pica Pero pica rico Muy caliente Esperemos Bueno Voy a probar el mío A ver qué tal Miren Miren ¿Esto se lo van a dar a ustedes? Ah, ahora también Que se van a dar a video A ver Miren Sofía es enchila ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bolitas fritas Bolitas fritas No sé Yo creo que han de ser como mandú ¿Lo quieres probar? Sí Lo haría o no lo haría ¿Lo hacemos o no? ¿Sí? Sí Un día 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 ¿Cuánto año hace México? ¿Cuál es la ciudad de México? Ciudad de México ¿Qué Meine Austra en Portugal? ¿Por qué? ¿La otra vez? ¿Esta ya he muerto? No, ¿está vivo? ¿Sigue vivo? Sí ¡Hola! No, 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 no. ¿Ok? Ah, ¿ok, ok. ¡Ya, amigos, gracias! ¡Chico, chico! ¡Sí, mira! ¡Tu cara! ¡Ah, vamos a ir a ver acá! ¡Sí, gracias! Pues sí, pero es el chiste de esto. Mira, estás metiendo en la manga el chine para que no se sepa. Ese es aceite de sésamo. ¡Rico! ¿Le pasas el video después? Salsa. No picas. Sí pica, me quiere ver la cara de su mujer. ¿Con estos? No, con uno. Vamos a probarlo. ¿Lo tengo? ¿Mami? Sí. ¿Tú me dices? ¿Quieres probarlo? No. Ahí está dentro. Sí, que se mueva con el pizza. ¿No párrales la mitad? No, creo que se mueve. Se está moviendo. Muérdele bien si no te ahogas. No se mueve todavía. No se mueve todavía. No se mueve todavía. Tienes que morderlo bien, ¿no? Tienes que masticar bien. Ya que lo masticas, se deja de mover. ¿Qué te pareció? Camarric. Sí, en realidad no sabía mucho, solo sabía a la salsita que le ponen. Salsita rojita. Sí. Pero es interesante. Ahora ya puedes decir que veniste y comiste algo muy exótico. Sí. Cuando te pregunten, ¿qué es lo más raro que has comido? Culpo. Culpo vivo. Ah, chacama, chacama. Chacama. Yo cálmese. Muy presiente el señor. Pues ya terminamos de comer aquí, ya nos vamos. A la entrada dijo, ¿no? Ya nos vamos a ir de aquí y vamos a ir al palacio. Ahora es un viaje atreado. Ay, no me enfoca. Ahora es un viaje atreado. Pero bueno, ni múmedo. ¿Qué se le va a hacer? Después de todo esto nos vamos a el countdown. Que es muy lejos de aquí. Just the water. Ya va a empezar el cambio de guardia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!